¿Crees que esto es verdad? ¿Crees que Mercedes está en problemas? ¿Crees que van a haber mermado su potencial en este inicio de campeonato? ¿Crees que Red Bull está tan cerca como ha aparecido en la pretemporada? ¿Crees que los problemas de Hamilton pueden darle muchos quebraderos de cabeza a Mercedes si el objetivo real sigue siendo ese ansiado octavo título? En el pasado nos lo han colado de todas las formas habidas y por haber, porque es que son los trileros profesionales de la Fórmula 1. Los años pasan, aunque parezca que no, parece que con esta dinastía de Mercedes todos los años se parecen mucho, pero no es así. 2017, recuerdo que empezaron la pretemporada ya con el difunto Nicky Lauda diciéndonos que Ferrari tenía un coche mucho mejor, que las curvas las trazaba mucho mejor. Ahí estábamos en Montmeló y también sabíamos que sí, parecía que Ferrari había empezado un poquito mejor en algunas facetas en cuanto a aerodinámica se refería, pero que eso no era suficiente para darle el hachazo definitivo y conseguir tener un coche mejor que el Mercedes. En 2018 la venda antes de la herida pasó a ser el motor, diciéndonos Toto Wolf que el Ferrari le sacaba 5 o 6 décimas en las rectas y bueno, poco menos ya que otorgándole a Ferrari el papel, el rol de número 1 de equipo a batir cuando realmente no lo eran. Bueno, en algunos momentos de la temporada sí que lo fueron y sobre todo recuerdo esa clasificación del Gran Premio de China donde a Mercedes le costó mucho y Ferrari les consiguió por primera vez ganar a una vuelta. parecía que se había acabado su dominio, no fue así. Ya en las últimas temporadas 19 y 20, pues Mercedes es que no ha tenido ni necesidad de buscarse un adversario imaginario porque la diferencia era tan grande con el resto que no le hacía falta. Pero ahora aprovechando la mala pretemporada que han tenido, que ahora hablaremos de ella, los problemas que les han surgido, pues claro, tienen que buscar un contrincante, alguien a quien señalar, pasarle el papel y toda la presión de favorito y ese es ahora Red Bull. Y es que es normal porque lo de Red Bull, esta pretemporada ha sido una auténtica barbaridad. Sí que es cierto que son test, que no sabemos con qué se prueba, con qué cargas de combustible, mapas motor... Red Bull ha enseñado mucho sus cartas, otros no tanto, han ido más de tapado, está claro. Pero las sensaciones, que es lo fundamental al final en tres días de test, porque ya que no puedes sacar datos e información, fíate de lo que estás viendo y de la experiencia que tienes en interpretar eso. Todo eso nos dice que Red Bull es un gran coche, es un equipazo y este año lo tienen todo para, si el año pasado habían conseguido victorias, este año molestar un poquito más a Mercedes. Y dicho sea de paso, espero que Red Bull se lo crea, ¿eh? Porque Ferrari en el pasado se lo creyó, no para luchar hasta la última carrera de campeonato, pero al menos sí para pelear de tú a tú con Mercedes, para estar empatados a puntos en muchas partes del Mundial, para que hubiera carreras fronterizas en las que perdieron el título, pero si no, si no se llegan a dar esos malos resultados, Ferrari podría haber conseguido, habría tenido la oportunidad de pelear al menos hasta el final esos Mundiales. Quiero ver eso en Red Bull, porque en las últimas temporadas ha habido años en los que han empezado muy bien, muy contentos con el coche, y sin embargo estaban más pendientes de polémicas extradeportivas, lo que pasaba en los despachos, que si el party mode, que si no sé qué, y al final se olvidaban de que tenían uno de los mejores pilotos en la parrilla, que es Max Verstappen, y que tenían la necesidad y la obligación, por el coche con el que contaban, de intentar conseguir al menos podios en casi todas las carreras. Quiero ver esta pareja de pilotos, Max Verstappen, Sergio Pérez, meterle caña de la buena a Mercedes ahora que podrán, al menos en el inicio de campeonato, luego ya puede que sea demasiado tarde. Tenemos que entender una cosa, para Mercedes, que lleva siete años dominando, siete años se dice pronto, un octavo título sería un más a más casi insólito en la historia del mundo del deporte. Es además muy inusual que Mercedes no haya sufrido hasta ahora para ganar ninguno de los siete títulos anteriores, y con sufrir me refiero, por ejemplo, a empezar el Mundial con dudas. Hagamos la similitud, me acuerdo mucho de Red Bull, aquellos años con un reglamento cada vez más estricto, recordáis que les bajaba más la altura del morro, les distanciaba más los escapes de la zona del difusor para que no soplara tan directamente. Razón por la cual, ¿verdad? A Helmut Marko se lo hemos oído decir muchas veces esto, ¿no? Que se las hicieron pasar canutas a ellos para ganar cuatro años, pero que ahora Mercedes está dominando el doble de tiempo, ocho. Y espérate, no demos por hecho que esto va a acabar pronto. En aquellas temporadas, por ejemplo, 2012, es McLaren el equipo que empieza con el coche más rápido, poco a poco Red Bull empieza a recuperarse y al final, pues bueno, su ritmo de evolución era espectacular. Y en el 2013, pese a ser otra vez el equipo a batir y tener un coche mucho más estable que el año anterior, sentirse más cómodos, tampoco tenían el monoplaza más completo. Recordáis que ese era Lotus y también Ferrari, no estaban nada mal en ese momento, sobre todo en la gestión de neumáticos, que era lo más importante. Pero poco a poco Red Bull era el mejor, era el equipo que más innovaba, los años gloriosos de Adrian Newey y se terminaba imponiendo. Nos ha faltado un año así con Mercedes, ¿verdad? Hasta ahora todo ha sido demasiado fácil para ellos. Pero yo creo, fijaos, que ese año puede ser este. 304 vueltas solo es lo que ha rodado Mercedes en esta pretemporada, muy lejos, a años luz, del equipo que más vueltas ha hecho, que ha sido Alfa Romeo. Contamos ya, de partida, que el día de la Tormenta Arena, todos esos datos que se recopilaron no valieron absolutamente para nada. O sea, que ya aquí empezamos con un dislike para Bahrein, aunque se nos han llevado los test a otro circuito, me parece que la casa de la pretemporada tiene que seguir siendo Montmeló. Pero es que luego, en los test en los que es más fundamental pasar tiempo en pista, rodar, hacer kilómetros, eres el equipo que menos kilómetros hace. Yo tengo claro que les va a pasar factura porque ya lo habíamos anticipado, de hecho, antes de la pretemporada. Habíamos dicho, si un equipo tiene problemas inesperados, de naturaleza extraña, que no saben de dónde vienen, que no saben cómo arreglar fácilmente, no estamos hablando de quedarte sin combustible en el tanque y volver al box, no, estamos hablando de cosas mucho más serias. Problema en la caja de cambios, todo el tiempo que tardas en cambiarla, en averiguar qué ha pasado, eso genera retrasos, que el programa del día siguiente también se ve alterado. Y luego ya directamente poner el coche a pista, a marchas forzadas e intentar buscar algo de información, pero no la tienes. Con Valtteri puede que un poco más incluso, pero no con un Hamilton, que es el que nos interesa aquí, ojo, que no se ha sentido nada a gusto con este coche. Un coche muy nervioso que Mercedes nos sigue diciendo que no sabe cuál es el problema, por qué esa trasera es tan sumamente inestable, por qué llega una frenada en apoyo, la penúltima curva del circuito, Hamilton hace esa curva como la sabe hacer perfectamente, como la hizo en dos grandes premios consecutivos hace solo tres meses, y esta vez no le sale bien. ¿Por qué esas dudas no paran de crecer? Bueno, pues al final todo nos lleva a la misma dirección, a un problema de comprensión, de feeling, con la trasera del monoplaza. Algo que no va a suponer de partida ya que Mercedes pierda y que salten todas las alarmas y que no os olvidemos de Mercedes en la lucha por el título, ni mucho menos. Mercedes sigue siendo el principal aspirante, tenedlo bien claro, es el principal equipo porque el rendimiento sigue estando ahí. ¿No se han vuelto locos con el desarrollo del coche? ¿El coche sigue siendo la maravilla del año pasado, pero mejorada? Contad con ello, rendimiento lo tienen, aunque no hayan mostrado tiempos, aunque Mercedes históricamente siempre ha sido un equipo que nos ha ocultado sus cartas en todas las pretemporadas. Pero claro, es que este año directamente no ha habido cartas. Lo que quiero que entendáis simplemente y por encima de especular con el rendimiento de cada equipo son los hechos. Los hechos son que Mercedes otros años nos tenía acostumbrados a hacer tandas largas desde el primer día y simulaciones de carrera. Y este año, sin embargo, por contra, han tirado completamente esos tres días, que de por sí nos ha faltado una segunda tanda para ver ya el ritmo real de los coches. No ha existido. Por eso es que no, es que precisamente esta pretemporada era la que había que aprovechar, no otra. Otras han sido quizás mucho más prescindibles para Mercedes, pero esta era fundamental. Porque tampoco podéis olvidar una cosa, este es el mundial más largo de la historia de la Fórmula 1, vamos a tener 23 carreras, pero a la vez va a ser el más corto. O sea, en la realidad está claro, va a ser el más largo, pero a efectos prácticos, los equipos quieren acabar muy prontito ya este campeonato. Estos coches que estamos viendo ahora no van a cambiar mucho esta temporada, el desarrollo va a terminar cuanto antes. Ahora mismo hay dos equipos de trabajo, uno que se centra en este año y otro en 2022. Pero muy pronto eso va a dejar de ocurrir y el 100% de los recursos y del tiempo se van a destinar únicamente a la próxima temporada. No sé, contad que hasta Gran Premio de España o quizás ni eso, ¿eh? Imaginaos por un momento lo que puede suponer para Mercedes, al menos mentalmente, que llegue la primera carrera y no estés preparado, que llegue la segunda y todavía no hayas encontrado la raíz de los problemas, que llegue la tercera y sigas viendo cómo tienes un rival que te va superando. Es el momento de Red Bull, o sea, es que es ahora el momento de meterles mano, no en la quinta o sexta carrera cuando Mercedes ya se haya encontrado consigo mismo y ya vaya directo hacia el título. Red Bull tiene una gran oportunidad de poner contra las cuerdas a Mercedes y también a su propia mentalidad y a su organigrama, sus planes idealmente establecidos para afrontar un año que para ellos no entrañaba ya mayores problemas. Por eso insisto que necesitamos un Red Bull fuerte, un Red Bull que se atreva, que sienta que no tiene nada que perder, porque cuanto más atrevidos sean y Mercedes más conservadores se vean obligados a ser, más mundial vamos a tener. Sois muchos los escépticos que me preguntáis, ¿pero de verdad Red Bull va tan bien o nos está engañando? Porque los test no podemos fiarnos mucho de ellos y también te vemos muy optimista con la velocidad punta del Honda, diciendo que es un gran motor. Bueno, es que es así, lo pienso, estoy convencido de ello. Red Bull ha evolucionado muy poquito este año, pero justo lo que tenía que cambiar. No afronta grandes cambios, pero sí de manera eficiente. Y la mejoría del Honda, por cierto, empieza a ser bastante significativa por lo que vemos. Las velocidades punta en Bahrain tanto de los Red Bull como de los Alfa Tauri han sido para meter miedo. Y no, no me vengáis a decir que es porque usaron 10 litros de combustible o que tenían el DRS abierto en varias zonas. No, de verdad. Creo que eso lo tenemos en cuenta de sobra y podemos elevar el nivel de análisis un poco más. Yo entiendo que, a ver, en el pasado Honda, en el pasado reciente, nos ha dado motivos para ser escépticos con ellos, para no creernos nada. Y es que además mucha gente me dice, pero si es que Honda se va de la Fórmula 1, ¿qué necesidad tienen precisamente en este momento de dejarle a Red Bull un pedazo de motor? Pues fijaos, esto no es tan raro. Esto a mí me suena, yo ya lo he vivido. En 2008 no lo habríamos creído, pero sí, lo que estaba preparando Honda para el año siguiente era el mejor coche de la parrilla. Ni más ni menos. Luego le vendieron el equipo por un dólar a Ross Brown y pasó lo que pasó. Pero, ¿por qué la historia no se puede volver a repetir? Y con volverse a repetir, a ver, entiéndase, no digo que vayan a tener el mejor motor de la parrilla, uno que esté muy por encima del resto, no. Pero sí que creo que Honda este año ha respondido. Hemos leído muchas noticias, de hecho, en esta pretemporada, diciendo poco menos que el motor Honda es una obra de arte en cuanto a ingeniería se refiere. Esta es la realidad. Seguramente Mercedes vaya a seguir teniendo el mejor motor de la parrilla, no decimos que no, pero Honda ha subido unos escalones y ya se ha puesto bastante cerca. No sé, me da confianza, me da buenas vibraciones para este año. Creo que Red Bull lo tiene todo muy bien programado, muy bien orquestado. Tenían una gran oportunidad, precisamente, fichando a Sergio Pérez porque es un piloto que les va a aportar una mentalidad que no tenían. Esa mentalidad del que con menos puedes hacer más, del que no necesitas tener todo perfecto para luchar, sino que también contra las contrariedades puedes ir con todo lo que tienes, con tu talento y con todo. Checo nos ha demostrado eso. Creo que Verstappen va a aprender mucho de él, no solo en cuanto a mentalidad, sino también mirando la telemetría. No podía aprender de Albon mucho, está claro, pero de Checo sí lo va a hacer. Y no olvidéis una cosa, rodearte de los mejores siempre es buena señal. No como Mercedes, que ha tenido la oportunidad de subir a Joe Russell, pero no se han atrevido. Así que a la pregunta, ¿no nos la estará colando Mercedes? ¿De verdad tenemos motivos para sospechar de que no están tan bien como otros años? Sí, motivos hay de sobra y si no, lo vais a ver ya desde la primera carrera. Pero también os digo una cosa, cautela, prudencia, porque el rendimiento lo tienen y a poco que consigan encontrar la confianza, el feeling, las sensaciones que ellos buscan, estarán otra vez arriba, lo más arriba posible. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Red Bull tiene este año alguna mínima, mínima, aunque sea una mínima posibilidad de pelear por el título como en el pasado hiciera Ferrari? Esperemos por el bien del espectáculo, por el bien de nuestra propia diversión este año, que así sea.